Bien, en efecto compañeros en estudio, auditorio, bueno en este momento ya doña Blanca Lidia ya lista para que ser enviada o sus exámenes en San Pedro Sula. Martita, realmente esto es lo que se necesitaba en este momento. Sí, claro que sí, esto era la mayor preocupación que teníamos nosotros y ya hoy es el día y esperamos de que todo vaya a salir bien, gracias a Dios, y ahí les daremos noticias si nos dan resultados tempranos. Bueno, ¿quién fue, bajo quién se están haciendo todo el examen? Pues esto gracias a Fundación Camo, ellos fueron los que se propusieron con esto y se los agradezco. Bien, ¿usted va a ir con su mamá? Sí, soy yo, yo voy con un acompañante aquí, un amigo que me va a acompañar, Alexander. ¿Me regresa ahora mismo? Me imagino que sí, todavía no nos han notificado eso, espero que sí sea hoy. ¿La resonancia magnética la van a hacer hoy? Sí, hoy, a las 11 de la mañana. Muchas gracias, Martita, que tengan buen viaje. Bueno, gracias a las personas también que se han sumado y a la Fundación Camo que ha dicho presente en este momento de solidaridad cuando ya doña Blanca Lidia, mordida por una serpiente, bueno, va rumbo en este momento a San Pedro Sula. Compañero, con este informe regresamos a Estudios Principales. Gracias. Gracias.